Marcos Piñeda, en Entérese, entérese. Pero antes déjeme saludar a Jorge Espíndola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Doctor, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Doctor, ¿recuerdas aquel accidente que ocurrió el pasado 7 de junio del 2022 allá en las barrancas de Amanalco, aquí en la capital del estado, en donde se cayó un puente colgante y donde estas imágenes, en donde 21 personas resultaron lesionadas por esta caída de este puente aquí en las barrancas de Amanalco, le dieron casi la vuelta al mundo en donde aparecía el alcalde con licencia, José Luis Uriosti, y toda una comitiva de funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca en donde se cae este puente y le dio la vuelta al mundo? Pues bueno, te comento y le comento también al auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Ayer la Fiscalía, especializada en el combate a la corrupción, filtró un documento a algunos medios de comunicación en donde presuntamente imputa al edil con licencia de Cuernavaca, José Luis Uriosti y Salgado, por su presunta implicación en la caída del puente colgante del Paseo Ribereño de la barranca de Amanalco, ocurrido el 7 de junio del 2022, en donde resultaron lesionadas prácticamente 21 personas. En esta filtración que se hace de esta indagatoria que hace la Fiscalía, especializada en el combate a delitos contra la corrupción, se inicia, inició un juez, el juez especializado de control, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía, especializada en control, detalló que los cargos contra el presidente municipal con licencia, que está prácticamente en campaña para contender el próximo 2 de junio en este proceso electoral para arreglarse en el cargo, pues bueno, se le está imputando al edil con licencia pues algunas implicaciones en este accidente, en donde resultaron lesionadas 21 personas. Entre ellas, la molinista Patricia Torres, que prácticamente, pues dice que ella volvió a nacer, que regresó del más allá, que regresó del más allá después de que se cayó el puente colgante, y bueno, lo que nos platica Pati Torres, pues bueno, se inició una serie de investigaciones y hoy están implicando al edil con licencia a José Luis Uriostegui en este incidente del pasado 7 de junio del 2022, en pleno Día de la Libertad de Expresión. Si recordarás, pues bueno, hoy se filtró esta información en donde están implicando presuntamente al José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal con licencia, que está contendiendo por elegirse en el cargo el próximo domingo 2 de junio. Y bueno, pues ahí están las consecuencias de toda esta investigación que ha realizado la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción. Y bueno, ayer solicitaron un documento en donde prácticamente se imputa al edil con licencia de haber incurrido en este accidente. Bien, pues en pleno proceso electoral. Llama mucho la atención, por lo menos resulta llamativo. Habrá que estar al pendiente de qué novedades haya. Y en fin, bueno, vamos a darle seguimiento a este y todos los demás casos.